Y bienvenidos a un gameplay más Hoy toca Star Wars Battlefront 2 Vamos a empezar con el modo historia Capítulo 2 más o menos Se te chafa el arma esta que tengo ahora Acá además alguien me está disparando No sé quién es No sé ni siquiera a dónde viene el disparo pero Tenemos que apagar los cañones Neutraliza la amenaza Supongo yo que déselo aquí ¡Cierre la puerta! ¡Cierre la puerta! ¡Droide! ¡Rompe la puerta! ¿Qué hacen morir? ¿Qué hacen morir? ¡Rompe la puerta! ¡Rompe la puerta! ¡Rompe la puerta! ¡Rompe la puerta! ¡Suscríbete! ¡Algumpe los humickers! ¡Rompe la puerta! ¡Rompe la puerta! ¡Law! Entonces aquí vamos a estar jugando a los... Ok, ya vi que es lo que esta ahi Creo que no hay granada ni nada, pero entonces ahorita veremos que... Procede Agente Hask, despeje el camino, nos vemos en el muelle de armas Recibido, me dirijo hacia tu posición Estamos perdiendo demasiado Cambio de plano, ¿cuál es? No debemos fracasar en esto Tenemos un infiltrado Estamos perdiendo demasiado Escaneo Vamos a hacer un escaneo Ok, ya vi que esta Estos estan aqui abajo, estos si estan acá arriba Vamos a comenzar Vamos a comenzar Analisis de amenazas ¡Ahh! La maldita bomba Tenemos que hackear la consola Buscando enemigos Droide, sobrecarga las células del tiempo Eso nos ayudará a los cañones Comandante, estoy aquí Necesito cobertura Cuando la célula de enfriamiento esté al descubierto, la destruiré Así utilizaremos los cañones Descendido Ya te vi, maldita Soldamos enemigos ¡No! ¡No! ¡Ozlas a menos! ¡Eh, Dios mío! ¡Nos está personajes либо puesisco! ¡Suscríbete al canal! 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 Acabas con esta célula de enviamiento, comandante. ¿Qué pasa si no me han matado ahorita? Célula lista, vamos a sacarlas. Ok, son dos tachas. Célula lista, vamos a sacarlas. Tenemos que darle a la célula de enviamiento. ¡Vaya! ¿Estás bien? Mejor imposible. La segunda célula es toda tuya, comandante. Necesito que lo rompas. ¡Vienes más, rebelde! Te vamos tomando. Damn, you're 15. Ok, regresemos pues. Tenemos que darle a la célula de enviamiento. Tenemos que darle a la célula de enviamiento. Ok, a ver. Célula de enviamiento. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy en cuanto! ¡Estoy en cuanto! ¡Vamos! ¡Enemigo, volgando a afectar! ¡Vamos! 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 ¡Tenemos que darle a la célula de enfriamiento! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos vienen más rebeldes! ¡No! ¡No! ¡No me revivieron! ¡Nos vienen vuelos! ¡Nos vienen vuelos! ¡No me revivieron! ¡No! ¡No! ¡No vayamos! ¡No, no vayamos! Hacemos la arma tostando. ¡No vayamos! ¡No vayamos! ¡No vayamos! ¡No! ¡Gracias! Dos menos. Tengo una idea para el último. Caos explosivos sin dinero. La cédula de enfriamiento está lista, comandante. Bien. Voy a colocar un explosivo. Torrento. Haz los honores, comandante. Entonces... ¿Qué pasará cuando esa bomba explote? Mantente alerta, agente. Como estaba planeado. Ah, sí. Esto es parte del plan. No dejanos. ¡Agárrate de algo! ¡Droide los escudos! ¡Vamos, droide! ¡Aire! Música! Música. Música. Escuadrón infernal, el intrémpido vuelve a tener energía, pero los conectores nos tienen inmovilizados. ¿En qué podemos ayudar, señor? ¡Destruye lo que nos está reteniendo! Señor, mis órdenes son proteger los satélites, no atacar la Estación Imperial. No cuestiones mi autoridad, Comandante Versión. ¡Ataca la Estación! ¡Protege los satélites! ¡Esas son tus nuevas órdenes! ¡Sí, señor! Agente Hask, prepara un ataque a la Torre de Control de la Estación de Foto. También podemos desactivar los conectores, destruyendo el brazo de ataco. Esas son las fuentes de energía. Agente Hask, prepara un ataque a la Torre de Control de la Estación de Foto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, los rebeldes no pueden saber lo que vamos a hacer con la Operación Ceniza ¿Qué pretendemos hacer, señor? El poder es el único modo de lograr la paz El almirante en bercio jugará la galaxia, comandante Eso le recordará a quien tiene realmente el control Comandante Casas aproximándose ¡Destruye esas naves! Está interesante la historia del Battlefront 2 El Battlefront 2 Que no eres el héroe, sino el villano Como empieza la historia es que eres un comandante del imperio Se cuela tras líneas enemigas ¡Acompañía remita! Si pudiéramos neutralizar tu crucero, aprenderíamos mucho del enemigo Los rebeldes no tienen nada que enseñarnos Si adoptamos su debilidad, será el fin ¿Es verdad, agente Hask? ¿Es verdad, agente Hask? ¿En dónde no existirá hasta que no sometamos a la galaxia? ¿OOOOWO! icles This guys have my history ¿Dónde estás? ¡Come out or out or whatever you are! No se van a estar arriba. O que vemos ¡Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchu!!! ¡Ah, aquí está siendo complicado, señor! Sí. Vamos para arriba, vamos para arriba. ¡Excelente! ¡Llamada a menos para que los satélites estén a salvo! ¿Dónde desplegamos los satélites, señor? ¡Deja de perder el tiempo con preguntas, comandante! ¡Libera mi nave! ¡Vamos a hablar! ¿Qué tal está yo? Oh Dios Damn you're 15 El intrépido está libre Intrépido El intrépido Hemos desbloqueado el intrépido Bueno como podrán ver está bastante chido Porque es como First Diversal Shooter Más las citas de Star Wars Esto está bastante chévere Excelente trabajo el de hoy comandante Tu padre estará orgulloso ¿Quién es nuestro padre? Los satélites de la operación Ceniza se entregaron al almirante Versio La siguiente misión es igual de importante El escuadrón tiene permiso para acceder a uno de los observatorios secretos del emperador en el planeta Pilio Y contiene peligrosos artefactos que el enemigo podría usar contra la galaxia El observatorio está protegido por un manto de seguridad Agente Bueno ya nos saltamos y ahora oh my god Soy jedi Estaré bien Argus Quédate aquí ¿de acuerdo? Interesante Pensé que toda la historia iba a ser solo El imperio El imperio nos estará buscando Necesito saber por qué estoy aquí I'm a chino Mr. Luke Contacto visual ¡Vine un bloque de luz! ¡Shinibus de perto de Perón! ¡Maldita el planco! ¡Maldita el planco! Este es el planco ¡Maldita el planco! 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 ¡Vamos a ganar! Muy bien. Vancemos con un incursable. ¡No puedo disparar! ¡Es imposible! ¡Es imposible! ¡Adiós! ¡Estállate! ¡Me mata! ¡Que no levanten la cabeza! ¿Por qué no se voltea? ¡Entrando! Ok. ¿Por qué no se voltea? ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡En pichio! ¡Fui derrotado en pichio! ¡Eh! 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 Que bueno, a ver los que están viendo Si pueden decirme Los que han jugado las dos versiones El 1 y el 2 El default ¿Cuál es tan más? Chévere Más en realidad Más en realidad Yos Más en realidad Más en realidad Yos En realidad Yos y así se siente como que no se mueve al ritmo de él como el shooter más quizás se juega la mira aunque ya vio, no está disparando, pero... ¡Tengo uno! ¡Tengo dos o menos! ¡Tengo dos o menos! ¡Tengo dos o menos! ¡Tengo dos o menos! Aquí vienen los refuerzos ¡Que no levanten el cabeza! ¡Suscríbete! 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 ¡Concentren el juego! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no se me dice que hay donde viene el fuego? ¡Suscríbete! 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 A ver, Luke, cómo te proteges... ¡Suscríbete! 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 ¡Dónde se sumó a ver! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como que todavía no le agarro a este... ch... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya veo dónde están estos довольноes... Unmeno. ¡Vamos! Nos vemos. Como que si tienen que dirigir, como que si estén defendiendo, dirigir el disparo. No quería que pasara esto. Hay algo aquí abajo, algo antinatural. ¿Habrá sido esto lo que me llamó? Tal vez haya algo más. Parece que no soy el único que no tira a los imperiales aquí. ¡Están saliendo de las paredes! ¡Para atrás! ¡Abre de luz! ¡Vienen que avance! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No, pues! Así pasa cuando sucede. Parece que no soy el único que no quiere a los imperiales aquí. ¡Mira de luz! ¡Están saliendo de las paredes! ¡Las paredes! ¡Las paredes! ¡Las paredes! ¡Los paredes! Como que viene de todos lados Parece que no soy el único Que no tira a los imperiales aquí Me va a sacar un tema No puede jugar para el chambre de luz Recupérate mi look Sí Parece que no soy el único Que no tira a los imperiales aquí Agarra fuerza mi look ¡Suscríbete! 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 ¡Están crujidos! ¡Que no levanten la cabeza! ¡Cállame su masivo! ¡Cállame la noticina! ¡A tu mano de trabajo! Ok, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Venga mi look ¡Polición y fuego! Bien Hola ¿Alguien me escucha? ¿Quién eres? Te oí gritar Parecía que necesitabas ayuda Es cierto Oye, ¿crees que pueda sacarme de aquí? No No te muevas Sé quién eres ¿Por qué me salvaste? Porque me lo pediste Uh oh No, 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 no Eso no servirá, esto sí ¡No, espera! No te muevas No te muevas Entra No te muevas Oh, pobrecillo Oí cientos de historias sobre los Jedi Me aterraban cuando era niño en Kurusent Pero tú ¿Ah, sí? ¿Eh? Debemos trabajar juntos y queremos salir de aquí ¿Tú buscas algo? Trabajemos juntos Y yo también Parece que la fuerza quería que nos conociéramos ¡Qué golpe de suerte! Cálmate Siempre hay algo más allá de la suerte Cierto, la fuerza ¿La usaste para superar a mis hombres o lo hiciste con tus amigos? Lo siento Ambas dos ¿Entonces por qué sigo vivo? No me dejaron otra opción Pero tú sí Te necesito Te necesito ¿Y qué tenemos que salir de aquí? Me puso que alzable Estoy indefenso ¡Más bichos! Protégeme, yo te protegeré a ti No me queda más en medio ¿Dónde están los bichos? Esas chismos Acabemos con ellos Acabemos con ellos Nos estamos acercando al observatorio del emperador Así que veniste por eso Calma Voy a destruir Espera El observatorio está protegido Si no desentivo el sistema de defensa Toda la caverna saltará por los aires Y nosotros con ella ¡Maldición! Está cubierto de arma Voy a exponer la terminal ¿Qué es esto? Tú arregla esto Yo desarmo las enemas ¿Cómo lo ves? El sistema defensivo se activó Comienza la vuelta regresiva Nada que hay que hacer El sistema defensivo está molestando a la fauna Creo que estamos respetando a los bichos Yo me encargo Sigue trabajando Matar bichos Como que es una bur cartella ¿Qué es esto? ¡Vente! Tnde está Y demasiado Empezó Tengo que sensors que se pueda Nosotros Donde está Lo que se No nos hiciste compadre. Todo falta una terminal. Mi dedo, pues córrele. Ok. Está bien blando y como que no es tan chido. Así que los dos tenemos suerte. Necesita la espada. ¡Faltan tres minutos para que explote el sistema! ¡Ya está! ¡Estamos a salvo! ¡Ya estamos! Tenemos el patrón y el emperador. ¿A dónde vas? No sé qué hay tras esas puertas, pero a esos bichos no les gustan. No hay nada en esta cosa. ¿Cómo voy a entrar? Con la llave. ¿Por qué el emperador tendría una cámara que solo se abre con la fuerza? ¿Por qué crees? ¿El hombre que destruyó la Orden Jedi era secretamente uno de ellos? No. Estoy diciendo que de niño en Coruscant te asustaba la idea equivocada. No hay nada peligroso aquí. El emperador está protegiendo... Chatarra. Esto no vale nada. No todo. Damn you. ¿Qué es eso? Me gustaría quedarme esta brújula, si no te importa. Mi misión es destruir este sitio. ¿Por qué debería dejarte? Porque te lo pedí. Porque te lo pedí. No te impediré que destruyas esta cámara. Pero no te parece que el imperio ya hizo suficiente daño a mundos inocentes. Me alegro de habernos encontrado, Delta. ¿Y qué pasa ahora? ¿Caminamos en direcciones distintas y fingimos que esto nunca pasó? No creo que puedas. Así es. Todavía hay conflicto en tu interior. Claro que queda conflicto en mí. Puedo ver. Sé de lo que el imperio es capaz, pero... ¿Qué puedo hacer? Elige. ¿La rebelión? No. Elige ser mejor. Elige ser mejor. Que la fuerza te acompañe. Bienvenido, agente Meiko. El almirante necesita que recojamos a una aliada del imperio en... Entonces, vámonos pues. Star Wars Battlefront II. Entonces, gracias. Nos estamos checando, escuchando y demás en siguientes gameplays. Muchas gracias. Recuerden. Twitter. Twitter. Twitch. Tejas. En Twitter. Facebook. Instagram. Y Skynet World en Facebook. Muchas gracias. Nos estamos viendo.